Ahora mismo estoy con el número uno de los New York Mets. Jenri Mejía. Jenri, ¿cómo estás? Todo el mundo, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, tú sabes. ¿Tanquilo? Tranquilo, suavecito, cogiendo la vaina suave. Oye, ¿cómo tú te sientes en realidad de que todo el mundo esté hablando de ti? Jenri Mejía, Jenri, buenísimo. O sea, ¿cómo eso se siente siendo tan joven? Me siento muy bien, tú sabes, me siento muy orgulloso de mí mismo porque nunca pensé que esto iba a pasar. Pero yo continúe trabajando fuerte y teniendo la fe y la esperanza puesta en Dios para ellos seguir yendo hacia adelante. Y me siento muy bien, gracias a Dios. Yo también tengo 20 años. Para yo lograr esto no solo ha sido fácil, eso ha sido muy fuerte. He pasado mucho trabajo, mucha gente piensa que esto es fácil. Y mucha gente cuando ven a uno de estos dicen, no, que uno, los pedoteros se lo ganan fácil. Que ustedes se lo ganan fácil. Eso mismo tengo yo preguntándole a todos los pedoteros que están en niño menor porque la gente en su casa piensa que lo están jugando. Ah, no, eso está con los meses, eso tiene que estar fácil. Pero no es así, la dile a ellos. O sea, el trabajo que ustedes pasan en realidad para llegar a donde tú estás ahora mismo. Yo le he dicho a varias personas que yo le pagaría un día para que ellos lo trabajen como yo lo trabajo. Sí, eso mismo. Porque es una corredera como uno la hace. Después de la corredera, un gimnasio, y te has parado en un terreno en el medio del sol y escuchar eso en un itin, eso no es fácil. Hay que trabajar tú para eso porque la vida no es fácil. Y la gente dice, no, ok, ese pelotero, ese ya hizo su vida. Pero podemos hacer su vida, tiene que llegar de arriba porque ya lo van a ir a. Bueno, dime, ¿tú tienes algún pelotero que tú quisieras ir contra ese pelotero? Quien sea que tú le quieres ese reto. Ahora mismo es el mejor, Pulse. Ahora mismo que yo quiero enfrentarme para ver cómo yo tengo la capacidad mía. Y de tus compañeros, ¿te ha podido lanzar contra ellos? Alguien como, vamos a decir, Fernando Martínez. Sí, pero eso fue completado en recuperación en Dominicana. Aquí no he podido enfrentar a ese señor. ¿Y a Fernando cómo le fue? Le fue bien. Yo le piché, él me dio un reyling, pero le fue bien, le dio para adelante. Vamos a ver, Fernando, venga, cállame un favorito por aquí. Que tenemos al chico aquí también, otro proyecto. Y yo quiero saber, ¿cómo fue enfrentarte al señorita aquí? Dime, 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 ¿cómo fue esa experiencia? Fue buena, fue buena. Y creo que yo como poco, hace como tres años de eso, ¿verdad? Hace como dos años, fue el primer día que yo vine. Sí, bueno, fui muy bueno, me voy a estar aquí. Le tocó picharme y le di un reylingcito, fue al Ciba. Y cuando llegaron acá, ¿ustedes parecen que se llevan muy bien? ¿Cómo es el ambiente en la casa? La casa, bien, bien, me llevamos bien. Imagina, somos muchos hermanos. Imagina, no nos para más junto aquí que con la misma familia de uno, o sea que... Dice, él dice que es un niño y tú tienes la misma edad. No, pero así. Más o menos. Más o menos. Nosotros decimos así, es el niño, porque uno... Para mí es un niño, es un hombre vivo. Claro, él me dice niño y él me ayuda, me dice cómo está una cosa, porque ya sabe más que yo de esto aquí, porque él ya ha venido. Desde ese año consecutivo, yo el primer año que estoy aquí, él me puede decir más o menos cómo es esto, yo no sé nada. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia hasta ahora? Oh, picharle a Andy. Y dime, ¿qué te hizo ahí de ti, o qué no te hizo? No, él me dio un flechito de rey, de agua, gracias a Dios. Esa fue mi mayor experiencia aquí hasta ahora mismo. ¿Y qué podemos esperar de ti ahora? Ahora mismo, algo bueno, como dice el dicho, algo bueno. Seguir trabajando para adelante, saber yo el que sabe. Yo tengo una pelota por aquí, yo quiero que tú me enseñes algún de tus lanzamientos. O sea, no lo vamos a tirar de aquí, pero... Porque nos mata el dueño de la casa, pero vamos a ver, enséñame lo mejor. La renta mía, que mucha gente dice, no, que eso es un cobre, pero eso es mi renta normalmente. La renta que yo tengo. El cambio, la de ahora sí. Y la curva, atrás me tengo tres picheos. Son tres picheos que le uso. Al dejarlo para abajo, como dice el dicho, para dejarlo para abajo, para sacar. ¿Cuál es el lanzamiento que tú crees que tiene que trabajar más? La curva. ¿Y piensas trabajar algún otro? O vamos a decir, algo como un no, como... Tal vez trabaja en Merlager, para tenerle un cuarto picheo. De los pitchers que hay ahora, ¿alguno que tú admiras? Él no está ahora mismo metido en el negocio, es Pedro Martínez. Pedro, Pedro es grande. Pedro es grande, aunque es chiquito de tamaño, pero es grande de corazón. ¿Has podido conocerlo? Sí, lo he podido conocerlo. ¿Y qué consejo te ha dado a Pedro? Hasta ahora no me ha dado ningún consejo, pero yo espero que me dé algún consejo. ¿Y de los que están en el equipo, alguien como Johan Santano, Francisco Rodríguez? Sí, ellos mandan consejos, ellos me dicen que trabaje, trabaje fuerte y no mire atrás, que no mire lo que el otro hace, ni que nadie haga, solo que mire y pede atención. Cualquier coque me diga una cosa, le pede atención y se dice, ve allí, ve allí, no, lleve atrás, va adelante todo el tiempo. Bueno, mi gente, esto...